La prioridad es que todas estas reuniones irán para fortalecer la presencia territorial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es el instituto del cual soy titular. Cuando hablamos de comunidad trans estamos hablando de una comunidad en la República Argentina que no supera los 40 años de expectativa de vida. Esto significa que ha tenido un impedimento, una barrera para poder gozar de acceder a los derechos. Y por eso necesitamos un cupo laboral. Nosotros tenemos hoy un presidente que ha firmado por decreto el cupo trans en la Administración Pública Nacional y además desde el INADI lo venimos impulsando en distintas instituciones, como por ejemplo el Banco Nación. El Banco Nación es el primer banco del mundo, les diría, en tener cupo trans. La comunidad de Aguita es una de las comunidades con las que venimos trabajando fuertemente. La recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la preexistencia de esta comunidad hace que tengamos como Estado Nacional que poder articular políticas para garantizarle el cumplimiento de los derechos que además están garantizados constitucionalmente. Con el gobernador estuvimos analizando la realidad más nacional y por supuesto de la provincia de Tucumán y de la región norte en particular en cuanto a la necesidad de adoptar políticas que vayan corrigiendo un problema que arrastramos en nuestro país, te diría de origen y que tiene que ver con uno de los ejes de desigualdad de los cuales nosotros hablamos y es la territorialidad. No es lo mismo nacer en Tucumán que nacer en la Ciudad de Buenos Aires. Las mujeres en la política llegan no a transformar su vida personal, sino a transformar la política y por lo tanto a transformar la realidad. Y si somos el 50% de la sociedad, es justo que representemos el 50% de las voces en el Poder Legislativo. Estoy al tanto de ese caso. Y la verdad yo soy muy respetuosa como abogada también y hoy en mi carácter de funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional de no invadir poderes que no me corresponden. Entonces espero y confío en que la justicia va a ser justicia. Hoy tenemos en nuestro país una mujer víctima de violencia de género, víctima de violencia machista cada 23 horas. Eso significa que tenemos un desafío por delante, que es eliminar de una vez por todas esa violencia machista que nos hace víctimas. Las denuncias, las tres más habituales son pobreza asociada a racismo, no es lo mismo ser de una clase social alta y de clase media alta que ser de un sector humilde, y si sos de un sector humilde no es lo mismo ser rubio que morocho. La segunda es las cuestiones de género y tiene que ver con ser mujer o ser de alguna disidencia diversidad en la Argentina, y la tercera tiene que ver con las cuestiones físicas. ¿Estamos terminando el año y discutiendo el mundo rugby como lo empezamos? Lo empezamos con un pibe muerto, Fernando Báez, a patadas por rugbyers argentinos, en un balneario argentino que fue Villa Gesell, al grito de negro de mierda. Eso le gritaron a Fernando Báez cuando le reventaban literalmente la cabeza de una patada. Entonces decir que no hay racismo es negar una realidad. Decir que el rugby es racista es un error, porque el problema no es el deporte. El deporte no tiene que ser racista. El problema es el entramado cultural que se construye alrededor de ese deporte. Nosotros y nosotras estamos en condiciones de brindarles talleres de capacitación para que esa comunidad que se construye alrededor del deporte deje de tener como moneda corriente la discriminación, el racismo, la xenofobia, la misoginia, y se puedan construir otro entramado cultural que tenga más que ver con el espíritu colectivo, solidario, de ayuda mutua. Y esto es una forma de prevenir los hechos de discriminación y racismo en la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.